Chester Nimitz pregunta, o dice, perdón, afirma, que si tienes misiles hipersónicos, ¿para qué necesitas bombarderos? Sobre la respuesta, pues, sinceramente, si tienes misiles hipersónicos, pero mi pregunta es, ¿bajo qué sentido? Si tienes misiles hipersónicos para derribar a los bombarderos, o si tú tienes misiles hipersónicos ICBM, ¿para qué sirve el bombardero estratégico? Sería, no sé cuál es la pregunta como tal. Según yo tengo entendido, la mayor parte de los misiles hipersónicos son para destruir vehículos, o sea, o para destruir un barco, o para alcanzar un avión, lo dudo, porque a la velocidad que llevan, cualquier diferencia de rumbo hace que pierda el blanco. Pero la mayor parte que sé de los misiles hipersónicos es para destruir barcos, o para llevar alguna cabeza nuclear. Pero, ¿qué pasa si tienes otra situación de combate en donde tienes que destruir un vehículo en específico, o una instalación y dejar intacta el alrededor? O sea, si vas a atacar a un campo terrorista, o alguna fábrica que sabes del enemigo, que están haciendo algún tipo de arma química o algo así, no puedes lanzarle un misil hipersónico para destruir un vehículo, porque no tiene la carga explosiva necesaria para destruir la instalación completa, y no puedes lanzarle un equipo, un misil con cabeza nuclear, porque vas a destruir toda el área y las bajas civiles van a ser inmensas, y vas a ser enjuiciado por crímenes contra la humanidad. Entonces, los misiles hipersónicos no resuelven todas las situaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!